Ah, Fiona. Sí, Shrek. Yo... Yo te amo. ¿De veras? De veritas, de veritas. Yo también te amo. No, 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 no. No, 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 no. Sí, pero no lo entiendo. Debería ser bonita. Pero sí eres bonita. Espero que este sea el final feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora todos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!